Un adiós para mis viejos Mucho miedo y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin fin Para encontrar libertad Dejó de aquí, dejó de aquí Una guitarra en mi mente es la escuela En mi primera vez amigos que me vuelvo a ver Se van quedando atrás de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos de ti El amor de huevos en mi habitación Se van quedando atrás de mí Quedando atrás de mí Quedando atrás de mí Tras de mí Tengo un nudo en la garganta Tengo un mapa que me lleva a otro país El intento de una carta Una historia y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin fin Para encontrar libertad Dejó de aquí, dejó de aquí Una guitarra en mi mente es la escuela En mi primera vez amigos que me vuelvo a ver Se van quedando atrás de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos de ti El amor de huevos en mi habitación Se van quedando atrás de mí Oh, quedando atrás de mí Quedando atrás de mí Una guitarra y mi niña es la escuela Y mi primera vez amigos que no he vuelto a ver Se van quedando atrás de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos de ti El amor de huevos en mi habitación Se van quedando atrás de mí Una guitarra y mi niña es la escuela En mi primera vez amigos que no he vuelto a ver Se van quedando atrás de mí Un cigarrillo, una canción, las fotos de ti El amor de huevos en mi habitación Se van quedando atrás de mí Una guitarra y mi niña es...